Estoy contigo Por mi que a mi me decían Es otra madre que me escogerías En tu vida si no hay olvido Sentí que en mi corazón Se me partían mis pedazos Con tus ejacos de tu fechizo Empecé a perder la razón Desde el cuento que me desvenezcó Me di cuenta que no estaba soñando Te miré y estaba soñando Ha sido un sueño nomás del montón Desde el cuento que me desvenezcó Me di cuenta que no estaba soñando Te miré y estaba soñando Ha sido un sueño nomás del montón En el brazo me desperté Epa, pregúntate si tú me quieres En la morada que tú me prefieres Si me quieres vender, a veces Nos abrazamos, nos dibujamos Nos hicimos con la lluvia de la ropa Y en los brazos, los poderosos Siempre vivirá nuestro amor El defecto se me dio un peñizón Me di cuenta que no estaba soñando Te miré y estaba soñando Ha sido un sueño nomás del montón Desde el cuento que me desvenezcó Me di cuenta que no estaba soñando Te miré y estaba soñando Ha sido un sueño nomás del montón Desde el cuento que me desvenezcó Desde el cuento que me desvenezcó Me di cuenta que no estaba soñando Te miré y estaba soñando Ha sido un sueño nomás del montón Desde el cuento que me desvenezcó Desde el cuento que me desvenezcó Te miré y estaba soñando Te miré y estaba soñando Te miré y estaba soñando Desde el cuento que me desvenezcó Desde el cuento que me desvenezcó Desde el cuento que me desvenezcó El cuento que me desvenezcó Y estaba soñando Y estaba soñando Y estaba soñando Y estaba soñando ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Un saludo cordial También para la gente de Regisla